existen muchas series infantiles que guardan secretos oscuros muchos de estos solo dicen ser hipótesis o teorías pero de alguna forma cambiarán tu perspectiva que tenías de estas caricaturas y te pondrán a pensar bienvenidos a mi canal el día de hoy les presento tres teorías un tanto escalofriantes sobre algunos dibujos animados oliver y benji es uno de los animes más populares del siglo 20 esta serie de categoría para jóvenes varones era conocida con el título de captain subasa en su país de origen y enganchó a varias generaciones gracias al dramatismo que otorgaba a los partidos de fútbol los cuales se convertían en interminables encuentros donde oliver debía derrotar a sus rivales como si su vida dependiera de ello pues bien te imaginas que toda la serie se desmonte en un secreto que jamás lo habías percatado siendo tan solo un niño pequeño oliver soñaba con ser un gran futbolista su mejor amigo era un balón de fútbol al que pateaba y del que nunca se separaba un día debido a un despiste de sus padres oliver se abalanzó hacia la carretera en persecución del balón que salió rodando hacia ella en este momento tuvo lugar un accidente donde oliver fue atropellado por un camión que pasaba en ese momento por allí como si de un milagro se tratase el pequeño salió ileso gracias a que el balón al cual había conseguido alcanzar le sirvió de protección a modo de airbag improvisado toda esta escena te la he recordado porque la teoría sostiene que aquel accidente tuvo un desenlace muy diferente oliver habría quedado lesionado de por vida a causa del atropello y los daños sufridos le dejarían postrado en una cama para el resto de sus días tras aquel accidente todas las vivencias narradas en oliver serían sus sueños por convertirse en un futbolista profesional hasta llegar a formar parte de la selección de japón clasificándose y jugando el mundial liderando al equipo como capitán sin embargo en redes sociales hemos visto algunas fotografías en donde oliver está postrado en una cama y sin piernas doraemon uno de los finales que más incertidumbre y misterio ha generado ha sido el de doraemon este anime japonés ha marcado la infancia de diferentes generaciones gracias a las aventuras de novita y su grupo de amigos sin embargo el creador de la serie hiroshi fujimoto murió antes de escribir un desenlace existen diferentes teorías que circulan desde hace años por la red aunque no hay un episodio final y no se quiso hacer por respetar la memoria del creador son muchos los que dicen que fujimoto tenía algo en mente la primera teoría cuenta que en un momento dado de sus aventuras doraemon se le acaba la batería a novita le dan la opción de cambiársela pero perderá la memoria todas sus peripecias juntos así que decide dejarlo como está y estudiar con ánimo para dedicarse a la robótica cuando es adulto y es un ingeniero consigue resucitar a su amigo pero eso no es todo hay quienes dicen que en el momento que resucitó a su amigo él se convirtió en un asesino la segunda hipótesis y la más extendida es tan sencilla que da miedo y un tanto inquietante si tenemos en cuenta que también es una ficción para niños no podemos encontrarle moraleja ni reverso positivo esta teoría se basa en que novita ha estado en coma en todo momento y lo que ha vivido es un sueño el gato cósmico no es real sin embargo en la realidad doraemon no tiene un capítulo final porque la serie del 2005 se sigue emitiendo y de hecho disney channel consiguió en 2014 los derechos para su distribución en estados unidos los simpson homero y su imaginación la teoría sobre homero internado y en coma que está imaginando todo cuenta evidencia sustentable y aunque el recurso sea por demás trillado podría ser parte de la trama de de acuerdo a lo que especula el sitio fireware se puede arrancar por el episodio del 8 de octubre de 1992 titulado homero hereje en la trama homero decide no ir a la iglesia los domingos y producto de un accidente termina incendiando su casa pero logra ser rescatado por su vecino netflanders lo inquietante es la aparición de dios un par de veces en el capítulo sobre el final le dice al padre de los simpson que podrá saber la razón por la que los humanos existen cuando muera y le asegura que ocurrirá en seis meses lo que puede pasar como un simple comentario puede no haber sido tanto y no como sería la primera vez que los creadores de la serie preparan sorpresas y misterios que pasan desapercibidos justamente medio año más tarde el 1 de abril de 1993 se estrenó un episodio titulado a esto hemos llegado donde homero termina hospitalizado gracias a una broma de bar aunque el capítulo en cuestión se transmitió el día de los inocentes en eeuu algo que permite todo tipo de especulaciones los tiempos encajan a la perfección son seis meses después de que dios le avisara a homero de su muerte de todos modos y aunque homero revive oficialmente cuando bar le confiesa su broma la inquietante teoría apunta a que todo solamente fue un sueño durante el episodio explican hubo tres momentos que pudieron haber dejado a homero en coma la broma de bar el intento de homicidio de su amigo barney y la máquina de dulces al caerle encima homero pudo haber terminado en coma después de la tercera desgracia y en consecuencia a partir de entonces todo lo que ocurre ocurre en su memoria en muchas páginas web también se especula de esta teoría diciendo que homero tiene 22 años en coma y con esta última teoría hemos llegado al final del vídeo espero te hayas entretenido y recuerda que si te gusta este tipo de contenido me apoyas mucho suscribiéndote al canal conmigo será hasta una próxima ocasión